¡Oh, bye! Vamos con el episodio 4 del proyecto de mi bici gravel con ruedas de 26 y cambio interno de 3 marchas. En el episodio anterior el cuadro y la horquilla quedaron ya terminados, así que lo que toca ahora es montarla. Voy a empezar por la dirección, que va a ser esta Neko, que he comprado por Amazon por unos 10-11 euros. Para no dañar la pista de rodadura al meterla en la horquilla, voy a utilizar otra pista vieja. Manillar voy a poner este, que compré por Wallapop por algo más de 20 euros puesto en casa y potencia voy a poner esta, que tenía por ahí. La idea es colocar el manillar todo lo arriba que pueda, pero hacerlo de forma que esta parte de aquí quede por debajo del tubo horizontal. ¡Gracias! Tija voy a poner esta, que es de una pulgada y es la que llevaba montada en mi bici urbana, cuando llevaba el cuadro de acero Orbea. Y cierre voy a utilizar este, que está un poco sidadillo, pero es lo que tengo. Sillín voy a poner este, que compré por AliExpress por unos 12 euros puesto en casa. ¡Gracias! 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 Los puentes de freno van a ser los de esta bici que compré por Gualapú por 50 euros y que ya visteis que todo lo que le falta se lo monté a la Mongoose Hilltopper que hice para mi hijo mayor. Para pasar la funda del freno trasero por dentro del tubo voy a utilizar un alambre con la punta doblada y otro alambre también con la punta doblada para pescarlo en el otro estreno. Gracias por ver el video. 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 Es el mismo día por la tarde y quiero empezar con la transmisión. Pero para poder poner el pedalier tengo que pasar primero el cable de la luz trasera. Gracias por ver el video. Pedalier he puesto uno que tenía por ahí de 123mm y ahora cuando monte las bielas veremos si la línea de cadena queda bien o no. Las bielas voy a montar estas que tenía por ahí que llevaba antes de mi bici urbana y que son de 170mm de aluminio y con plato de acero de 38 dientes. Cadena voy a poner esta que es para single speed o fixi y que es estrecha y la he comprado por Amazon por unos 10 o 11 euros. Gracias por ver el video. Pedales voy a poner estos. Del decatlón de decatlón de plasticorro y creo que han costado como 14 o 15 euros. Puede parecer que no, pero todavía queda bastante curro para terminar de montar la bici y no quiero que quede un video demasiado largo porque sé que luego se hace pesado y no aguantáis hasta el final. Así que lo voy a dejar por este episodio y en el siguiente termino de montarla. Si esto os ha gustado ya sabéis, like y comentario. Uno pa' ahí, aunque sea. A ver os quedáis. Un momento de relax. Es un momento santoy.